Mariya Ivanovna Dolina fue una mujer piloto extraordinaria en la Unión Soviética. Era la mayor de 10 hijos, nació en Siberia de padres ucranianos y como su padre perdió una pierna durante la guerra civil rusa, la familia se mudó de vuelta a Ucrania y Mariya tuvo que trabajar en una fábrica para mantener a la familia. En 1940 se graduó de la escuela de vuelo en Gerson y trabajó como instructora de vuelo. Tras comenzar la guerra pasó rápidamente del Polikarpov al bombardero bimotor mediano Petlyakov PE-2, también llamado Peshka. Mariya Ivanovna sirvió en el centésimo vigésimo quinto regimiento de bombarderos en picado de la guardia y voló hasta 72 misiones bombardeando depósitos de municiones, fortificaciones, tropas, infraestructura, tanques, etc. Recibió muchos reconocimientos, incluido el de héroe o heroína en este caso de la Unión Soviética. Muchas escuelas llevan su nombre en Ucrania. Mariya Ivanovna Dolina murió en Kiev en 2010.